¡Uh! Bueno amigos de Canal 8 Santa Rosa, estamos ubicados nuevamente en otro punto de nuestra bella Santa Rosa, en esta oportunidad, ubicados en Aldea Agua Blanca, específicamente en Barrio El Campito, en Santa Cruz Naranjo, en ruta hacia Aldea Potreríos. Acá hay un bonito lugar y bueno, estaremos hablando del adiestramiento a la alta escuela con equinos. Hemos visto en diferentes desfiles hípicos que los caballos se lucen de mejor manera, con diferentes pasos y todo esto, pero no sabemos exactamente cómo se logra esto, para lo cual hoy hablaremos con una persona especializada en este tipo de trabajo, como lo es a la alta escuela con diferentes caballos. Esa persona ya sabe mucho de esto y desde luego, hoy nos estará comentando algunas de las situaciones importantes para que un caballo sepa hacer su trabajo al momento de un desfile hípico, al momento de una exhibición o una presentación. Así es de que, acompáñenme, esto está interesante. En cámara se encuentra Manolo Pichillá, Ronald Pichillá, para servirles en Canal 8 Santa Rosa. Bueno, estamos ya ubicados acá, donde se adiestran caballos a la alta escuela. Estamos ubicados en Aldea Campito, como lo dijimos anteriormente. Israel Castellanos, una de las personas que ha estado en España y tiene alrededor de 15 años de experiencia en esto de trabajar con los caballos. Israel, para nosotros es un gusto, de verdad, que nos acompañes y que nos regales una pequeña entrevista sobre el proceso que lleva un animal, un caballo, para que sea ya preparado y usarlo en un desfile hípico. Yo en lo que yo he trabajado de esto de los caballos, pues esto de, para presentar un caballo en lo que es un desfile o en todo lo que es un adiestramiento de los caballos, esto lleva a un proceso, esto lleva a un proceso. Para, en primer lugar, digo, si uno quiere un caballo para la alta escuela, en especialidad el español, es el español, porque el español es un caballo de mucha categoría, es un caballo de tamaño, físico, carácter, y tiene todas las, es un caballo elegante, y es un caballo que da a la alta escuela. Y para llegar uno a tener un caballo de alta escuela, se lleva aproximadamente unos 10 años. ¿10 años para adiestrarlo? Para que un caballo ya esté adiestrado. ¿Por dónde se comienza el trabajo con un caballo, o sea, de un potro, digamos, al cuánto tiempo de edad y en qué área del cuerpo se comienza a trabajar? En primer lugar, en un caballo, un potro, se empieza, por decirle sea, el caballo, en la doma hay muchas etapas. Entonces, el caballo se empieza por desbragarlo. O sea, desbragarlo es enseñarlo a lazo, enseñarlo a lazo. Entonces, al de ahí, ya viene la doma natural. La doma natural es, por ejemplo, que el caballo se deje cepillar, se deje mañucear la cara, se deje levantar las manos, se deje levantar los pies y bañarlo, cepillarlo. Esa es una doma natural. Que tenga confianza en la persona que está trabajando. Que el caballo, que vaya, que el adiestrador, el maestro, el caballo es un alumno del maestro. Y para que el caballo vaya aprendiendo y el caballo, el potro no le tenga miedo al maestro. El maestro le tiene que tener confianza al caballo y el caballo a uno. Uno tiene que tener cuidado que el caballo no le tenga miedo a uno. Porque si el caballo le tiene miedo a uno, entonces el caballo no le va a trabajar. El caballo tiene que ser noble con uno y uno noble con él. Esto es como ser un amigo. Sí, esto es como el caballo es un buen amigo. Esto aquí en Guatemala le llaman fuete, pero el mero nombre de esto es fusta. Una fusta. Esto no es para, como dicen, para pegarle al caballo. Esto es un mando para el caballo. Porque esto pica. Esto pica. Y cuando se inicia un caballo, no es buena la fusta. No es buena la fusta porque esto pica. Se asustan. Entonces cuando se inicia un potro, es buena la vara natural. O sea, como por decirle agarrar un chiribisco. Porque eso pega, solo duele. Y cambio esto, uno pega y queda ardiendo. Entonces el caballo va agarrando miedo. Entonces ya de ahí, cuando el caballo ya está bien, como decimos aquí, aquí decimos cabrestear. Entonces ya cuando el caballo ya está bien cabresteado. Entonces el caballo cuando llega a unos... El español, por lo regular, por su tamaño y todo, se puede, por decirle a los dos años y medio. Dos años y medio. Dos años y medio. A los 18 meses ya a los... ¿Qué? Sí, a los 30 meses ya un caballo ya se puede ya empezar a montar. Pero antes de empezar a montar un caballo, hay que enseñarle a caminar. Por primero a un caballo hay que enseñarle a andar. O sea, por lo regular un caballo camina. Pero hay que enseñarle a andar, como uno lo va a empezar. Porque en primer lugar al caballo, para empezarlo, hay que enseñarle a riendas largas. A riendas largas. O sea, a riendas largas se le pone un cerretón adelante, se le pone un cinchuelo y se arrella. Para que el caballo aprenda a caminar solito. Porque ese es... Con el cerretón. Con el cerretón. Porque esa es una base principal donde el potro va a empezar. Onde el potro va a empezar. O sea, uno va a llegar a un tiempo de que el caballo... O sea, el caballo tiene que caminar solito. Porque si yo solo le pongo un lecho, la montura y todo, el caballo no me va a caminar. Entonces, antes, antiguamente aquí, yo lo hice algunas veces cuando hacía caballos de doma. O sea, rienda criolla, como le llamamos aquí. O sea, se le llamaba... O sea, que si uno se montaba en otro caballo, se amadrinaba y se jalaba con otro. Para enseñarle a andar. Entonces, como ya los tiempos cambian y todo, y lo que yo he aprendido, ya no hay necesidad de amadrinar un caballo. De usar otro. De usar otro. Entonces, todo eso lo tiene que aprender uno. Una de las cosas también, que para domar un caballo, en primer lugar, el caballo se cuida. El caballo, antes de usarlo, antes de sacarlo, se cepilla, se le toca el dorso y todo, porque los caballos es como uno. Que uno a veces amanece con un dolor y uno no tiene ganas de trabajar. Así son los animales también. A veces los animales no amanecen bien y uno, a pura ley, quiere que los caballos trabajen, forzándolos. Y un caballo forzado no puede trabajar. El caballo, ya cuando llega a unos tres años, ya uno tiene que montarlo. Se le quita el cerretón y se le pone filete. O se trabaja con filete y se reta. Entonces ya se trabaja con corrienda abierta. Con corrienda abierta. Ya al caballo se le enseña para atrás, para adelante. Ya al caballo se le enseña a caminar trotes largos, trotes cortos, trotes de trabajo, paso medio, paso doble. Todo eso se le enseña a un caballo. Eso es a todos los caballos. Eso es a todos los caballos. O sea, eso ya es similar a una doma clásica. A una doma clásica. O sea, la doma clásica es como un bachiller de los caballos. De la doma clásica depende todo. Esa es la base de un caballo. De la doma clásica dependen los caballos de la alta escuela, según la raza. Si es un caballo español, de la doma clásica, va a la alta escuela. Si es un caballo de carrera, primero se le hace doma clásica y ahí se le entrena carrera. Si es un caballo de cross, lo mismo. Se le hace doma clásica y ahí depende a los caballos de vaquería. Es otro tipo de oficio el que realizan, ¿verdad? Sí, es otro oficio. Depende de la raza del caballo. Depende de la raza del caballo. Los caballos más comunes aquí en Guatemala. Ya aquí en Guatemala ya hay mucho español. Pero antiguamente ya eran caballos criollos que se llamaban caballos de partida. Entonces caballos que se les hacía doma criolla. O sea, rienda criolla, como le llamamos. La normal, ¿verdad? La normal. Para el trabajo normal. Entonces ya ahorita ya hay caballos. Aquí en Guatemala ya hay muchos caballos. Caballos de muchas razas. Caballos españoles. Caballos frisones. Caballos árabes. Caballos peruanos. Caballos aquí en Guatemala ya hay de todo. Hablábamos del andaluz. Hablábamos que solo acá se conoce así, ¿verdad? Por la región de donde vienen. Sí, el andaluz. El caballo andaluz no existe. El caballo andaluz le pueden llamar un caballo traído de Andalucía a España. Por eso le llaman andaluz. Pero si usted va a España y dice un caballo andaluz, el caballo andaluz no existe. Es como que de Santa Cruz Naranjo llevaran un caballo para Santa Rosa y dijeran el santacruceño. Sí, pues por la región. Por la región le llaman así al caballo. Pero el caballo andaluz no hay. El caballo andaluz es el español. Y si hablamos de este ejemplar, ¿qué cruce tiene o qué raza es? Este caballo tiene tres cuartos de español y un cuarto de árabe. Especialmente, ¿qué se le puede sacar a este caballo? ¿Qué se le puede enseñar? Este caballo, buena doma y alta escuela. ¿Puede de árabe? Es muy fuerte, es un caballo de enduro. Para trabajo. Para trabajo. Y es un caballo rapidísimo, es un caballo rápido. Es el árabe. ¿Para qué utilizan ese caballo en otros países? Más que todo es porque lo usan, que es un caballo de aguante. Lo usaban los árabes, que antiguamente lo usaban para las guerras y todo. Que es un caballo, es un decir, que dicen que el caballo árabe aguanta 40 días. Sin tomar agua, es un caballo de aguante, es un caballo rápido, es un caballo guerrero. Es un camello, ¿verdad? Sí, así es la raza de un caballo árabe.